Felicidades Fofé y los Fetiches por su lanzamiento de su disco más reciente, La Juventud, todo lo lindo, acá lo celebramos en medio de un aguacero con coquí y un poquito de ron. Lo estábamos esperando, qué bueno que llegó. Felicidades a todos los músicos y todos los que colaboraron en el disco. Y estamos ya locos por escuchar eso en la calle, La Juventud, de Fofé y los Fetiches. El 13, el 13, número de la suerte. Salud por la juventud. Salud.